Pórtate, pórtate, bien mal Becky, pórtate, pórtate, bien mala Pórtate, pórtate, bien mal Becky, pórtate, pórtate, bien mala Yo no soy mala, mala, no soy tan mala, mala Yo no soy mala, mala, cambia esa cara, yo sé que tu papi Tú no me quieres nada, solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby, you know I drive you crazy No offense, but some maybes, you know that you wanna, wanna, wanna Boom shakalaka, boom shakalaka like it The way you move your body, mega chico, get excited Yo sé que tú te portas bien, bien mal Yo sé que tú te portas bien, bien mal Ven pa' acá mamita, ven pa' acá malita Sabios lo que tú haces, diablita Hájate la buena, hájate la fina Tú sabes cómo esto termina Yo sé que tu papi Tú no me quieres nada, solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby, you know I drive you crazy No offense, but some maybes, you know that you wanna, wanna, wanna Chica, tiene esa carita de niñita, pero mamita tú lo que quieres camita Hello, haciéndote la dura y postalita, pero yo sé lo que tú quieres y necesitas Deja el relajo, soy caballero en la cama, mal hablado Hájate la buena, hájate la fina, tú sabes cómo esto termina Yo sé que tú, papi, tú no me quieres nada, solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby, you know I drive you crazy No offense, but some maybes, you know that you wanna, wanna, wanna Quieres usarme como todas las demás Impresionarme con dinero y con champán No me gusta, no lo vamos a negar Pero de esa forma no me vas a impresionar Un amor sincero es lo que yo quiero Pero pa' ti mi amor todo es un juego Nada es verdad pa' ti, todo es un cuento Y me quieres quemar con todo ese fuego Yo no soy mala, mala No soy tan mala, mala Yo no soy mala, mala Cambia esa cara, yo sé que tú, papi Tú no me quieres nada, solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby, you know I drive you crazy No offense, but some maybes, you know that you wanna, wanna, wanna No offense, but some maybes, you know that you wanna, 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 wanna